Jennifer López abre su corazón en su documental al revelar que no se sintió amada en su infancia. La superestrella del entretenimiento Jennifer López ha conmovido a sus fanáticos con revelaciones profundamente personales en su nuevo documental, donde comparte una dolorosa verdad sobre su infancia, No se sintió amada. Este documental, que ofrece una mirada íntima a la vida del artista, ha generado un profundo impacto al revelar la vulnerabilidad detrás de la fachada de la fama y el éxito. Jennifer López, conocida por su talento multifacético y su carisma magnético, sorprendió a muchos al abrir su corazón y compartir experiencias difíciles de su niñez. En el documental, la artista confiesa que, a pesar de haber crecido en una familia amorosa, no se sentía verdaderamente amada, lo que dejó una marca profunda en su vida y su autoestima. Esta revelación ofrece una nueva perspectiva sobre la vida de Jennifer López, mostrando vulnerabilidad que muchos no esperaban de una figura tan poderosa en la industria del entretenimiento. A través de sus palabras, la artista invita a los espectadores a reflexionar sobre la importancia del amor y el apoyo condicional en la vida de una persona, independientemente de su estilo de vida. Yo era la hija de en medio, no la bebé, no la primogénita. Simplemente te pierdes un poco entre todo esto, continuó la actriz de 54 años haciendo referencia a sus hermanas Leslie de 56 años y Linda de 52 años. Jennifer López también habló sobre sus padres, Guadalupe Rodríguez y David López, quienes se divorciaron en los años 90. Me sentí muy ignorada por mi papá, porque siempre trabajaba de noche y luego dormía todo el día y yo no sentía que tuviera suficiente conexión con él, dijo. Mi mamá era narcisista, el centro de atención, una persona fiestera, agregó la cantante. En resumen, las revelaciones de Jennifer López en este documental sobre su experiencia de no sentirse amada de niña son un testimonio de su coraje y autenticidad. Su historia resuena con millones de personas en todo el mundo, recordándonos que detrás de lo que puede proyectarse en los medios hay seres humanos reales con sus propias luchas y desafíos emocionales. No te pierdas las notas que Globo trae para ti, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba globo gdl y disfruta de las noticias y tendencias del mundo del espectáculo. Yo soy Fer Gallardo, hasta la próxima.